Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que estés aquí en un nuevo video y esto es precisamente para todas las personas que no estén suscritas a mi canal, un pequeño trailer de lo que hay y lo que va a haber en todo mi canal. Para comenzar, yo les he dado como una pequeña descripción sobre mi vida y también preguntas frecuentes que ustedes se pueden haber preguntado alguna vez. Algo que quiero que sepan es que yo amo totalmente con toda mi vida cantar y tocar cualquier instrumento, por el momento su tocar la guitarra y el piano. Y desde que inicié mi canal he subido varios cópices. Algo que también encontrarán por mi canal son varios tutoriales, ya sea de separadores, de horarios, cosas digitales y también sobre cómo tocar canciones en la guitarra. He hecho varios retos con mi mejor amiga, como esta a comerme la cuchara de café. Hice un propio iluminador de luz y una broma súper cruel a mi mejor amiga. Arreglé y decoré como tres veces mi cuarto. Y lo más importante, por lo que debes suscribirte ahora mismo, es que aquí en mi canal creemos en los cambios y en las buenas oportunidades. Y aquí cumplimos los sueños. Por esto y por muchas cosas más divertidas, suscríbete.